¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. Uno de los videos más pedidos ha sido la era de hielo, toda la saga en un video. Y como yo vivo para ustedes y como me gustan mucho los dólares, el día de hoy te traemos este video. A ver si trabajas para nosotros a ver mañana Naruto Shippuden a ver si sí. ¡Cállate perro! No se preocupen, Naruto Shippuden muy pronto. Mientras tanto, por favor hermanito, púchale play. Había una vez una ardillita prehistórica llamada Scrat, que quería enterrar su bellota en el hielo. Jaja, ardilla estúpida. A esta cosa todo le sale mal, porque provoca una fractura y un glaciar se derrumba. Corre que corre, luego es aplastada y disparada al infinito, rebota que rebota y pum, la aplastan otra vez. Esta ardilla no tiene mucho que ver en la historia principal, pero ¿a poco no está bien chistosita? Así inicia la saga de la era del hielo, métele la intro. El animal que aplastó a Scrat forma parte de una migración de animales que se están moviendo por un deshielo polar. Por ahí vemos a un mamut llamado Manny, que no más porque es muy rebelde, va en sentido contrario. También conocemos a Sid, el perezoso. ¡Ah, mira! Un pendejo. Sid nunca se calla, y es tan desesperante que hasta su familia lo dejó abandonado. Y tienen algo de razón, porque miren lo que hace cuando pisa caca. Se va a limpiar a la escena romántica de una pareja de rinocerontes, jajaja, este men. La pareja se emperra, y el Sid se refugia con el mamut. Y como no le gusta que animales grandes abusen de los pequeños, lo defiende. Con lo que no contaba Manny, es que a partir de este punto, el Sid no más no se le va a despegar. Intenta decirle que se vaya, pero no se va. Es grosero con él, y no se va. Y así así seguirán hasta el fin de la saga. Cerca de este lugar conocemos también a un par de tigres de sable, llamados Diego y Soto. Que están muy enojados porque un grupo de humanos cazaron a la mitad de su manada y ahora visten con sus pieles. Soto le encarga a Diego que se robe al bebé humano de la familia como castigo. Los tigres atacan que atacan, y acorralan a la madre humana. Que al no tener otra opción... Soto se recontraemperra de que los humanos hayan escapado. Y Diego promete recuperar al nene cueste lo que cueste. Mira cómo funciona el destino, porque Manny y Sid son los que encuentran a la moribunda madre. Que con sus últimas fuerzas les entrega el bebecito. Uno, mucha complicación, dice el Manny, que se da la media vuelta para irse. No seas malo, dice el Sid, que es lo suficientemente responsable para no dejar a un bebecito abandonado. Oigan, ¿por qué el Manny es así de mamón? Ya no seas mamón, manito. ¿Entendiste? O sea, manito, porque se llama Manny. No lo entendieron. Sid intenta llevar al bebé humano de vuelta con su familia en la cima de la montaña. Pero por más que intenta, siempre cae de cabeza. Ja, ja, se cayó otra vez. ¡Mocos! Mero en este momento aparece Diego, y de un salto se lleva al nene. Manny se lo quita con su trompa. Y así el bebé es salvado. Lo malo es que al parecer la familia de los humanos ya se nos fue. Y en este momento Diego reaparece para negociar. Porque él solito nunca podría vencer al mamut. Así que les propone que él puede llevarlo con los padres. Pero Manny no es tonto. Él prefiere entregarlo en persona al paso de la montaña. Que se cerrará en menos de 24 horas. Sid se burla del tigre, y se burla que se burla. ¡Ay! El pobre tigrecito no puede acompañarnos. ¡Ay! Pobre tigrecito. Sid, tigrecito será el guía. El trío de padres solteros tienen muchas aventuras. Se encontraron con un grupo de dodos que planeaban sobrevivir a la era de hielo con tres sandías nomás. Muchos de ellos se mueren porque son idiotas. El bebecito terminó comiéndose una sandía, y Sid les ganó la otra. Pero en la emoción huevos que la rompe. ¿Cómo me hizo reír este momento cuando lo vi por primera vez? Luego el Diego intentó robarse al niño por la noche, y luego le dijo a sus compas que fueran pacientes para llevar al mamut a una emboscada y comérselo entre todos. Luego terminan en unas cuevas donde encuentran dinosaurios y ovnis congelados, y donde se deslizan por un tobogán bien mamalón. ¡Guau! ¡Sí! ¿Listos para la otra carrera? ¡Oh, sí es cierto! No nos olvidemos del momento favorito de la película, donde el nene no dejaba de llorar y Diego intentó consolarlo. Volta, bebé... ¡Aquita! ¡Tarado, lo asustas! En efecto, es cine. ¿No tendrás un cigarrito, hermanito, para el meme? ¡Oh! Pero no todo es diversión, porque Manny tuvo un pasado muy trágico. Fíjate que te cuento que él tenía una bonita familia, pero unos cazadores los encontraron, y aunque Manny intentó proteger a su mujer y a su hijo, los humanos eran demasiados, y al final se quedó solo. Manny acaricia el dibujo del mamutsito, y se encuentra con la mano del bodoque. El mamut lo levanta y se abrazan. Es por estos momentos que Diego comienza a pensarse en abandonar su misión, pero lo que termina de convencerlo es que se encontraron la boca de un volcán, y el tigre ya se nos iba a morir. Pero Manny se regresó a salvarlo. ¡Huepos! El mamut se cae en la lava, pero el poder del guión lo salva, porque un vaporzazo lo trae de regreso. Entonces Manny dice una de las frases más poderosas de la película. ¿Qué lo hiciste? Casi mueres al tratar de salvarme. Es la regla de una manada. Entonces Diego se arrepiente, y le cuenta la verdad a sus amigos, que un grupo de dientes de sable quieren tasajearlos. Obviamente el Manny se recontra en perra, pero como no les queda de otra, aceptan la ayuda del Diego, que les propone que confíen en él para sobrevivir. El tigre se encuentra con sus compas, y ven a Sid a lo lejos. Soto les pide que esperen, pero Diego provoca al más ansioso, y que se lanzan en manada. ¡Para perra! ¡Perra y media! Dice el perezoso, que saca los esquís mamalones. Escapo que escapo, maroma que maroma, me caigo que me caigo. Los tigres descubren que el paquete era un bebé falso, y Manny lo remata con un tronco. ¡Oh! Pero aún queda el Soto. Que está listo para atacar al mamut. Con mis amigos no te metas, dice el Diego. Aquí se van al mar los guamazos. Así es. ¡Quint! ¡Un terror a poner un total! ¡Esta te asesinó! ¡Brutality! Ahora la mera es buena. ¡No, cabrón! Es desbastarse de pinche, ¿verdad? Diego quedó malherido, mientras el bebé llora a su compita. Soto se distrae, y Manny aprovecha el momento, golpeándolo, lo que causa que unos pedazos de hielo caigan, y entonces... ¡Misión completa! Diego pide perdón a sus amigos, y después se despide diciéndoles que se apuren si aún quieren alcanzar a los humanos. Manny y Sid llegan al tiempo al paso de la montaña, y de milagro encuentran al padre del bodoque. Estos cabrones se asustan, y ya andaban atacando al mamut. Pero se van a ir para atrás, porque Manny baja al bebecito. El bebé camina hacia su jefecito, y el padre les agradece con los ojos llenos de lágrimas, y con un collar como recuerdo de su niñito. Al marcharse, el bebé imita a Diego, que llega al último momento para despedirse también del nene. Así termina esta bonita historia, con la manada más extraña del cine, pero a la que le tenemos harto cariño, ¿sí o no? ¡Venga los créditos! La saga continúa en la era de hielo 2, la deshielada. Nuestros héroes ya se juntaron con otros animalitos, que están algo asustados, porque dice los chismes, que se acerca el fin del mundo, porque todo el hielo se está derritiendo, y todos van a morir ahogados. Que no jodan, primero nos encariñamos con estos animalitos, y ahora nos dicen que todos se van a morir. Por aquí hay unos niños, que usan al circo como piñata, y Manny intenta contarles una historia familiar, pero el ambiente se corta, porque un niño hace un comentario muy importante. Los niños tienen un pene, y las niñas tienen una... ¡No! Ese niño no, yo hablo del otro. ¿Dónde está tu gran familia feliz? Entonces el Manny se va para atrás con esta pregunta, porque es cierto, él no tiene familia, y puede que sea el último mamut, que aún queda por el mundo. Pero no hay tiempo para problemas existenciales, porque nuestros protagonistas descubren, que ya casi todo el hielo del lugar, se ha derretido, y solo los protege una pared enorme de hielo. Entonces comienza una nueva migración, donde todos se dirigen a una corteza gigante, que la inundación se convertirá en un barcote. Para acabarla de joder, el deshielo también provoca que unos dinosaurios marinos revivan, y cada que pueden, se comen a alguien. ¡Ay, pobrecito! Nuestros héroes continúan su viaje, y en el camino conocen a un par de zarigüeyas, llamadas Crash y Eddie. Pero eso no es todo, porque también aparece... Paren la canción romántica, porque esta señorita piensa que es una zarigüeya también, como sus hermanitos zarigüeyas. Por ahí Man intentó explicarle que en realidad es un mamut, mostrándole sus huellas y sus sombras, pero cuando parecía que ya la habían convencido... ¡Son iguales! ¡Entonces eres mi tan zarigüeya! Eres una vergüenza para la naturaleza. En fin, la mamut y las zarigüeyas aceptan unirse a nuestros héroes para llegar a la corteza, y Man intentará impresionar a Ellie, encarando a los dinosaurios marinos. Pero la mamuta no se impresiona, porque las zarigüeyas son cobardes. ¡Qué complicación! Mientras tanto, en otra parte del valle... En un momento explicamos qué carajos está pasando aquí. Regresando con la historia, Ellie por fin entiende su pasado, cuando recuerda el primer invierno sin sus padres. Al refugiarse en un árbol, fue donde conoció a sus hermanos y a su zarigüeya madre, y desde entonces no se separó de ellos. Así se da cuenta de que es un mamut, y ahora sí, yo creo que estos dos serán parejita. ¡Ay, ya se puso buena la historia! ¿Va a ver delicioso? Aún no, porque todavía hay que hacer labor de conquista. Manny comienza a hacerlo bastante bien, porque primero es muy sincero, diciéndole a la mamuta que su trasero es bonito, y ella se ríe. Pero después se pasa de sincero, y le propone así de una vez, que ellos dos sean los responsables de repoblar el mundo. Ellie se cabrea, porque piensa que Manny solo lo dijo por compromiso a su especie. ¡Eres un estúpido! Varias cosas pasan en este punto. Los elefantes tienen que hacer las paces para salvarse en un juego de equilibrio, se disculpan, y todos sobreviven. En la noche sí, derraptado y confundido por Dios por un grupo de perezosos, salvándose de puro milagro. Mientras que Diego se la vive asustado, porque tiene miedo al agua y no sabe nadar. Así y así, hasta que por fin llegan a la famosa corteza, donde solo hay que pasar por un terreno lleno de géiseres asesinos. Aquí es donde la Ellie se pone de necia, diciendo que no quiere arriesgarse ni a ella ni a su familia, mientras que Manny quiere llegar directo por los vapores asesinos. La parejita se emperra, y mientras Ellie rodea, Manny y sus amigos atraviesan los terrenos de géiseres. Casi se nos mueren, pero al final lo logran, han llegado a la corteza. Decimos todos. ¡Viva los mamuts! Abajo las rucas necias. ¡Oh! Pero Ellie pronto descubrirá su error, porque un montón de piedras terminan sepultándola a ella y a su familia, y decide salvar al menos a sus hermanitos. Pero las cosas se van a ir a la ñonga, porque en este momento comienza la deshielada ahora sí, y la pobre Ellie se nos va a ahogar. ¡Ay, no sean así! O sea, la Ellie sí es medio necia, pero que no se ahogue, pobrecita. ¡Sácala! No se preocupen, que las erigüeyas corren con Manny, y éste se regresa a rescatar a su ruca, que ya ha comenzado a inundarse. Sid quiere hacerse el valiente, pero mocos, termina inconsciente. Todo depende de Diego y sus huevos, pero como ya sabemos, le tiene fobia al agua. ¡No ni mergas! Dice nuestro héroe, que vence sus miedos y se lanza a nadar. No se preocupen, que gracias a que Sid antes le enseñó a patalear, logra sobrevivir y rescatar a su amigo. Ahí andaban con que, ¡Ay, qué bueno! Ya me había espantado por ti, como que sin querer también tragué tantita agua. ¡Joder, su madre! En eso aparecen los dinosaurios, criminales, mutiladores, listos para venir a joder. No se preocupen, Manny los ocupa para darle potencia a una palanca, y no solo los derrota, sino que también Eli queda libre. ¡Eh, decimos otra vez! Abajo los dinopeces, viva los novios, la manada festeja, pero lamentablemente la corteza ya ha zarpado. No se preocupen, que Scrat viene a salvar el día, porque la película tuvo muchas aventuras. Persiguió su bellota en el agua, luego se quedó atascado con un pedazo de hielo en su cuello, se encontró con unas pirañas y se las madreó, luego un buitre se lo madreó a él, le tocó ver el caos del deshielo, y para salvarse, escaló que escaló. Este cabrón es buenísimo para comenzar la destrucción y el caos, porque por andar perforando el hielo, este se parte a la mitad entero, y todo el valle se vacía de agua. Al final de la aventura, nuestros héroes descubren que del otro lado del hielo, habían más mamuts, y así Eli decide que se va a ir con ellos, pero al final, Manny la busca para declararle su amor, trepadito a un árbol, así como la conoció, ahora sí se hacen novios, y todos felices, todos contentos, todos menos el Scrat, que ya había muerto, y se encontraba en el cielo de las bellotas, pero al final, Sid lo reanima, se emperra, y se lo quiere madriar, jaja, que mundo, fin. La historia continúa en la era de hielo 3, el Scrat, se enamoró de una mini tardilla, y Manny y sus compas están bien emocionados, porque al parecer, Eli, está a punto de tener elefantitos, lo malo es que Diego ha perdido el toque de supervivencia, y ya se cansa cada que intenta cazar, por lo que decide dejar la manada, así como lo oyen, de huevos un día se cansó, y dijo, yo me voy, Uy no, pinches amigos de apeso, Manny se emperrojo la noticia, y Sid tiene miedo de quedarse solo, así que se pone a buscar una nueva familia, encontrando tres huevecitos, les dibuja caritas, y vive muchas aventuras con ellos, se deslizan, y uno casi se le rompe, y así y así, Sid se va a ir para atrás, porque estas cosas son huevos, de dinosaurio, no le hace, dice el Sid, porque los iguanitos lo reconocen como su madre, y él está muy decidido a criarlos como papá luchón, lo malo es que estas cosas son bien desmadrosas, y destruyen por aquí, destruyen por acá, por lo que Manny se vuelve a enojar, y le exige que ya devuelva a los niñitos, pues su madre podría aparecer, hijo de su madre, que el mamú tiene razón, porque aparece nada más, y nada menos, que la madre dinosaurio, La dinosauria se lleva a sus chamaquitos, pero sin querer también se lleva a Sid, es entonces cuando una nueva aventura comienza, porque nuestros héroes, incluido el Diego, se lanzan a buscar a su amigo en un mundo subterráneo lleno de dinosaurios, Bienvenidos a Jurassic Park ¡Huepos! Así como en el parque jurásico, los dinosaurios acá también son bien agresivos, y nomás al ver al grupo de amiguitos, se los quieren comer a todos, no se preocupen, que aquí aparece una comadreja tuerta llamada Buck, que es muy valiente, y tiene la percepción de la realidad totalmente alterada, Buck les comenta que sabe la localización de la madre dinosaurio en la cima de una montaña rodeada de lava, y también les advierte de todos los peligros a los que se tendrán que enfrentar, sobre todo a un dinosaurio mutilador criminal extorsionador espectral llamado Rudy. Él jura que una vez ese dichoso dinosaurio se lo tragó, pero se las arregló para escalar por su garganta y salir, arrancándole un diente que ahora usa como navajita. ¿Y muriste? Por desgracia, sí, pero sobreviví. Ah, sí, cierto, fue Rudy, también el que lo dejó tuerto. Tengan cuidado, les dice, ese dinosaurio es bien peligrosísimo, así les dijo. A ver, a ver, a ver, ya escuchamos suficientes cuentos de hadas. Y mientras tanto, en otra parte de la jungla... Bueno, mejor regresemos a la historia. Nuestros héroes pasan por varias dificultades. Cayeron en un lugar de gases venenosos donde todos tuvieron un ataque de risa y si no fuera por Ellie, se nos morían. Mientras que Sid está a punto de ser comido por la dinosauria, pero los iguanitos lo defienden. Entonces, poco a poco, comienzan a convivir más y en vez de matarlo, la madre ahora lo protege. Al parecer, el famoso Rudy sí es bien diabólico, porque cada vez que la dinosaurio escucha sus rugidos, se mueve del lugar. Qué miedo, qué terror. ¡Puepos! Rudy encuentra a Sid y en este momento nuestros héroes escuchan sus gritos. ¡Córrale, amigos, córrale! El Rudy se va a comer al Sid, córrale. ¡Jijote su madre! Para acabarla de joder, mero en este momento, Ellie comienza a dar a luz y Manny se pone todo histérico. Buck es el que los entra y le dice que él tiene que ocuparse de su señora. ¡Puepos otra vez! Ahora unos Velociraptores tratarán de comerse a Ellie. ¡No ni mergas! Dice Diego que corre para protegerla. Casi se nos desmaya de nuevo, pero para proteger a sus amigos se convierte en Super Saiyajin y recupera el instinto animal. Nuestros héroes también se encuentran frente a frente con el Rudy, dinosaurio asesino mutilador espectral simbionte saiyajinesco. Aquí se van a armar los guamazos finales. El dinosaurio es vencido mientras que Ellie da luz a una pequeña mamut y todos felices, todos contentos, todos menos el Sith que ahora tiene que despedirse de sus hijitos para que estén con su madrecita. Todos vuelven a la superficie, pero en este momento... Vox se regresa para tener una pelea más con Rudy y yo creo que ya no vamos a ver a esta comadreja porque derrumbó el único puente para entrar a la jungla. Jaja, tontita. Pero bueno, pues ya ni modos, así termina la tercera parte, pega los créditos. Soy la comadreja, soy la comadreja, soy la comadreja. La saga continúa en la era de Hielo 4. La hija de Manny llamada Morita ya es adolescente y tiene un amigo topo llamado Luis que está enamorado de ella, pero la mamutsita está enamorada de otro mamutsito más popular llamado Ethan. Al mismo tiempo conocemos a la familia de Sid que vienen a buscarlo muy apenados por haberlo abandonado, sobre todo porque la abuela ya está muy grande y uno de sus últimos deseos era ver a su nieto. ¡Nen, nen, nen! ¡Que los demanda el Sid! ¡Yo te consigo un abogado, amigo! ¡En ese tiempo no existían los abogados, señor! Bueno, que se cobren matando uno de los otros perezositos y ya quedamos tablas. ¡Oh! Pero Sid se va para atrás porque lo que en realidad quería la familia era dejarle la abuelita a Sid. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche familia caca! Las cosas de la familia Mamut tampoco están nada bien porque Manny le prohíbe a su hija que se ande arriesgando por andar persiguiendo mamuts galanes. Entonces la niña se emperra y en un berrinche adolescente ¡Desearía que no fueras mi padre! ¡Es cuica mamosa! Mira cómo son los caminos de Dios nuestro señor porque Scrat sigue persiguiendo a la chingada bellota. En la película pasada casi deja el vicio por su amada pero al final la abandona por seguir con su sueño. En esta historia el muy cabrón ahora cae en el centro de la tierra y por andar corre que corre divide los continentes creando así todas las maravillas históricas que ya conocemos. A mí se me hace que esta ardilla ha de ser Dios. Como los continentes se están dividiendo Manny termina separado de su familia acompañado de Diego y de Sid. ¡Ah sí! También de la viejita que terminó acá porque sí. Mientras que Eli y el resto de la familia tendrán muchas aventuras luchando contra la naturaleza y en el camino el Luisito salva a Morita. ¡Ay amiga! Date cuenta no busques al tipo que... ¡Ay mis ojos! Como te iba diciendo no busques al tipo que es popular busca al tipo que es chambeador y es bueno te lo digo por experiencia by experience. El trío original se enfrenta a una tormenta luego un cangrejo gigante y luego son succionados por un tifón. Ya más tranquilos sí tiene que lidiar con la abuelita que se avienta al mar cada que puede porque así son los viejitos ¿no? Se matan. ¡Oh sí! Durante toda esta película la ancianita se la pasa diciendo que tiene una mascota llamada Preciosa que nunca vemos y por eso yo digo que se lo ha de estar inventando. Yo sugiero que la ignoremos ¿ok? ¡Claro! ¡Oh! Pero en eso aparece un iceberg entre la niebla que sirve como barco para unos piratas dirigidos por el capitán Tripa. Manny les pide su ayuda pero estos cabrones son bien mañosos y los capturan a todos. Tripa les da a elegir entre unirse a él o morir. ¡Ah! ¡Cómo jodes! Dice el Manny y se arman los guamazos pego que te pego esquivo que esquivo lo malo es que por el desmadre el pedazo de hielo termina destruido. El Tripa con su gente sobrevivieron gracias a un pedacito de hielo y por el momento se van. Volverá. Por ahí una dientes de sable llamada Shira se quedó abandonada y nuestros héroes la rescatan. Diego va a tratar de hacerle entender a esta dientona que sus amigos la abandonaron pero la muy tóxica no le cree y cada que puede intentará escapar. Mientras tanto Tripa se hace de esclavos a varios animalitos que han comenzado a construirle un nuevo barco y Manny decide armar un plan para robarlo. Para eso contactan con los animalitos de la isla y gracias a que Sid sabe lenguaje de señas o algo así se vuelven sus aliados. Vamos a madrearlo wey vamos a madrearlo así mientras los roedores distraen a Tripa Sid y su abuela liberan el barco pero el chingado perezoso se traga a una mora que lo droga Manny lo recoge y lo lanza al iceberg pero se pasa y Diego y Manny se lanzan a rescatarlo. Tripa se da cuenta de que los hamsters no más querían distraerlo así que se enfrenta a nuestros héroes pero el muy idiota termina empujándolos a su barco. Estúpido Diego trata de convencer por última vez a su ruca la Shira de que se una a ellos pues el changuta en realidad no la quiere y aquí por fin la tigre se decide y se une a los buenos. También se animó porque el chango al verla la amenazó diciéndole que si fallaba otra vez la iban a matar. Corro que corro escapo que escapó lo malo es que el Donkey Kong malévolo ya está muy cerca y para proteger a su amado Shira se queda para frenarlo. Todos se van pero la dientoncita se queda. Pero bueno pues ya ni modo no ni mergas dice el changote que sin ayuda de nadie fractura la orilla de un precipicio y el muy cabrón crea un nuevo iceberg para navegar. ¿Por qué no hizo eso desde el principio en vez de esclavizar animalitos? No lo sabemos. Mientras tanto nuestros héroes navegan por el mar para reunirse con los demás mamuts y se encontraron con unos sirenos que intentaron tentarlos. Afortunadamente Manny no se deja llevar y logran salir con vida decimos todos viva Jesús abajo el diablo mientras todo esto pasaba Morita duerme de cabeza como su madre entonces llega Litan para decirle que estas son tonteras y casi le prohíbe que siga viendo a Luis Eli le aconseja a su hija que no se fije en alguien que intenta cambiarla pero Morita nomás no escucha esa noche duerme normal y más adelante niega a Luis en realidad no somos amigos amigos no lo soy es bueno saberlo Luis espera ya mijo no sufras mira vamos a chupar hay muchos peces en el mar muchos mamuts en el bosque ¿eh? ¿hazas chingar unos unas caguamas y te olvidas de la trompita de tu ex? eso es un albur pero no lo es porque es verdad pues bueno nuestros héroes llegan con su familia pero se van a ir para atrás al ver que el chingado tripas llegó primero y demanda venganza entonces llega Luis a poner orden pero todos se ríen del chaparrito oh pero este topo si que es bien cabrón porque moviéndose dentro del hielo logra acercarse al capitán y huevos le mete un piedrazo en el pie para comenzar con los guamazos finales pego que te pego grito que grito esquivo que esquivo nuestros héroes iban a ser vencidos pero al final la abuelita de Sid demuestra que nunca estuvo mintiendo su mascota la preciosa si existía y gracias a esta ballena nuestros héroes vencen tripa encuentra su final con los sirenos y morita se queda con el luisito no les conté pero antes de los guamazos finales ella ya se había arrepentido y ya había mandado a la ñonga a lizan muy bien morita quédate con el hombre bueno así hazle oigan y el scrap oh si es cierto el siguió buscando su bellota y en el fondo del mar encontró un mapa del tesoro para el reino bellota al final encuentra una sociedad de ardillas que disfrutan de lujos y de bellotas a lo idiota pero el scrap se vuelve loco y al buscar la bellota más grande termina hundiendo a toda su civilización creando así el continente americano te juro que así pasó en la vida real yo te lo juro así vienen los libros de historia esto si está bien loco Fede como que ya no quedó como que una ardilla va a decidir el destino mundial no digan mamá se va a ir más para atrás señor porque la ardilla no solo cambia el mundo también el universo en la era de hielo 5 choque de mundos el scrap descubre por accidente un ovni y viaja al espacio chocando con varios planetas dándole forma al mismísimo sistema solar más adelante también provocará que la luna quede en órbita alrededor de la tierra yo se los dije esta cosita es Dios lo mal es que por andar enterrando su bellota mocos provoca que un meteorito se divida y varios de estos fragmentos van a dar directo a la tierra esto se va a poner feo nunca entendí por qué este cabrón a huevo quería enterrar esta cosa jaja que mundo mientras tanto nuestros protagonistas siguen lidiando con problemas del amor y la amistad Sid pierde su oportunidad con una morrita por andar de intenso Manny olvida su aniversario y Diego y Shira quieren tener hijos pero no saben cómo verse amigables para los infantes pero el mayor problema de todos es el nuevo novio de morita Julián interpretado nada más y nada menos que por Germán Garmendia abrazo psicológico a ver a ver a ver cómo que el Germán yo nomás veo ahí un mamut no señor Germán prestó su voz para el personaje del mamut entonces los mamuts no existieron ay como quiera ya andas de mamón eh ya se te subió desde que editas la pensión ¿dónde quedó Luisito el topo? no lo sabemos las cosas se complican cuando varios fragmentos de meteorito caen en la tierra fragmentos que también caen en el parque jurásico Buck se las arregla para sobrevivir y luego descubre un templo antiguo donde un monolito lo asusta y decide buscar a sus viejos amigos qué bonito el reencuentro claro que sí pero no hay tiempo para eso porque por ahí les explica que el monolito resume todos los acontecimientos de la saga hasta ahora y predice el apocalipsis de su era porque cada cierto tiempo un meteorito destruye el mundo y el ciclo vuelve a empezar no se preocupen la comadreja tiene un plan porque también ha descubierto que el asteroide siempre cae al pie de la misma montaña y luego hace proyecciones dentro de su mente donde se da cuenta de que el meteorito es atraído por un imán gigante solo hay que lanzar imanes al cielo para desviar el asteroide y ya a trabajar nuestros héroes comienzan una nueva aventura lidiando contra unos pájaros dinosaurios que planean conquistar el mundo contra jaulas eléctricas y también contra su propia hija que ya me cayó bien mal porque ahora rechaza a sus padres diciéndoles que quieran o no ella se va a ir con su amado el Germán Garmendia nuestros héroes llegan a una roca gigante que es el imán que atrae meteoritos y se van para atrás porque adentro encuentran una civilización animal con tecnología magnética su guía acá es una perezosa llamada Brooke que no más ve al Sid y queda perdidamente enamorada de él lo malo de este asunto es que para salvar a la tierra deben destruir toda esta civilización y su líder una llama drogada no más no quiere porque al parecer todo este lugar lleno de imanes los mantiene a todos jóvenes Brooke se le declara al Sid y para que amarre el perezoso arranca un cristal para su ruca pero eso causa que todo lugar ahora sí se desplome y todos comienzan a envejecer incluida la Brooke jaja que gracioso no se preocupen Buck decide que la mejor forma de disparar los restos de este imán es por medio de un volcán y tapando sus fugas de presión podrían provocar una explosión que los dispare junto a Brooke liderando todos depositan chingos de imanes en el volcán el plan está funcionando vamos a vivir pero el chingado Scrat sigue moviéndole a la nave espacial y provoca que el asteroide ahora vaya más rápido vamos a morir para acabarla de joder aún queda un enorme cristal que hay que meter al volcán pero es demasiado grande Julián le sugiera a Manny que empujen hacia el lado contrario y es en este momento donde el mamut decide confiar en su yerno y mira que tenía razón porque el cristal toma impulso y sale disparado hasta el volcán decimos todos viva los mamuts abajo el apocalipsis la abuelita tapa el último punto de fuga los imanes vuelan que vuelan el asteroide cae que cae los animalitos lloran que lloran no se preocupen al final el asteroide es desviado misión completa Brooke y la abuelita deciden quedarse con los sobrevivientes del imán gigante y milagrosamente el poder de unas aguas termales aún tenían el poder del cristal y las dos se vuelven jóvenes somos sexy morita se casa con el germán garmendia y se va a vivir sus propias aventuras para que ya deje de joder a sus jefecitos diego y shira ahora si tendrán cachorritos y Brooke regresa con sid y ahora si todos vivieron felices por siempre fin aquí se acaba esta historia y el scrap provocó que la vida se extinguiera en Marte y Crash y Eddie se fueron a vivir con Buck y luego la compañía de animación quebró por el covid del diablo pero no se preocupen seguramente la historia de la era de hielo continuará scrap aún tiene que crear la rueda la combustión interna el internet y la penicilina y también pelear contra el diablo porque como ya les dije este wey ha de ser dios fin otra vez y bueno gente hasta acá dejamos la saga en un video de la era de hielo también conocida como la ardilla que era dios espero te haya gustado te haya divertido en la parte de abajo te dejo mi x también facebook instagram tiktok etc etc en la parte de abajo también te dejo mi canal principal Fede Lobo donde hablamos historias de videojuegos y mi podcast con Chris Martel la pensión también aquí abajito nos vemos en el siguiente video amigos disfruten esta bonita navidad muchas gracias bye